Gracias compañeros, gracias compañeras. En primer lugar, como lo han dicho y es verdad, yo soy una persona sincera y con absoluta sinceridad tengo que decirles que estoy un poco nervioso. Nervioso producto además de la emoción de hacer este acto de cierre de campaña en mi querida ciudad de Nueva Albecia, que tiene además un profundo contenido desde el punto de vista emocional y que se exterioriza en un hecho que me pasó hace algunos días y que se los quiero contar, quiero compartirlo con ustedes. Ustedes saben que desde que se creó la ley del tercer nivel de gobierno, Nueva Albecia ha tenido dos candidatos a alcalde por el Frente Amplio en todas las elecciones, que han sido nuestros queridos compañeros Rudy Leizagoyen y Daniel Méndez. Y el otro día voy al supermercado de mañana, una noche de persistente llovizna y los veo a los dos juntos trabajando, repartiendo listas, los dos, ambos, competidores en las elecciones de mayo del 2010 y del 2015, unidos por esta nuestra propuesta y por nuestra lista, por nuestra expresión electoral, la 21-21-738-90 en un gesto que a mí, porque verdaderamente así me lo expresaron, lo hacían por eso, me llena de emoción y creo que ese gesto es la demostración cabal de que el 27 de octubre vamos a tener un gran éxito de unidad y de pluralismo frente a Amplista. Traje una ayuda de memoria porque se dio una gran injusticia que frente a esta gran concurrencia de tantos compañeros y compañeras de lo largo y ancho del departamento me olvidara de decir alguna cosa. Mis nervios tienen que ver, compañeros y compañeras, porque estoy convencido de que nos ha llegado nuestro tiempo. Y como decía Alfredo Zitarrosa, no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, no lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causas de su fracaso. Antes de ayer en una de esas tantas recorridas que hemos tenido por Colonia, por todos los rincones de Colonia, con Ana Clara, con Fernando, con Ana, que cada vez que paso para Carmelo y para Palmira es nuestra embajadora de lujo y con tantos compañeros que sería extensísimo mencionarlos hoy, tuve un hermoso diálogo con alguien que me llevó a la reflexión profunda. Estábamos recorriendo Conchillas bajo lluvia y después de un pequeño discurso que realicé debajo de unos árboles, se acercó Julia, una maestra jubilada que me dijo con los ojos llenos de lágrimas, José Manuel, hace muchos años sufrimos la pérdida de un hijo, hoy tendría tu edad. Has dicho en este discurso cosas muy bonitas, pero las vas a cumplir porque llevo tanto tiempo en esto y yo con un conjunto de emociones encontradas le contesté que fue lo primero que me salió, Julia. En política lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y te pido que me permitas contarte un poco de mi historia personal. Me llamo José Manuel Arenas, tengo 27 años, soy de Nueva Grecia, abogado de profesión y militante político desde que tenía 15 años. Militante de la vida, militante de un hermoso comité de base, ejemplo de unidad y fraternidad frenteamplista. Soy su presidente hace muchos años y lleva con mucho orgullo el nombre de nuestra querida Nibia Zabalzagaray. Pero más allá de todo, le decía yo a Julia, contándole de mi vida, soy una persona profundamente convencida que para la construcción del Uruguay que viene no hace falta que seamos la mayoría, hace falta que seamos todos. Estamos, compañeros y compañeras, a 10 días de someternos al juicio del pueblo uruguayo después de haber gobernado, después de haber acumulado por 15 años consecutivos. Y en este contexto, asumiendo sin temores y sin soberbias que hay cosas que debimos hacer mejor, el dilema a encarar es muy sencillo. O continuamos con la senda de crecimiento ininterrumpido de estos 15 años de gobierno como nunca tuvo el Uruguay, o retornamos al pasado, así de sencillo. El pasado, compañeros, es el país de la desconfianza, es el país del desempleo, es el país de la pobreza, de la indigencia, es el país de la tristeza. El presente y el futuro es el país de la confianza, es el país de la inversión. Y por sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, el presente y el futuro es el de un gobierno que ha sido capaz de navegar en un mar de aguas llenas de intereses contrapuestos, y lo hemos hecho con probidad, con responsabilidad, que nos ha llevado a los más altos estándares a nivel mundial. Este, compañeros y compañeras, es el dilema al que todos los uruguayos nos vamos a enfrentar el próximo 27 de octubre. ¿Y qué podemos aportarle nosotros, acá, desde acá, a esta senda de crecimiento que propone el Frente Amplio? De mi parte, yo, José Manuel Arenas, el próximo 27 de octubre intentaré ocupar una banca en el Parlamento Nacional. Hemos recorrido todo el departamento y estamos convencidos que Colonia necesita un diputado que asegure que las decisiones del Gobierno Nacional nunca se tomen a sus espaldas. y yo me comprometo y aunque me la han repetido en reiteradas ocasiones porque ha generado trascendencia esa frase que yo siempre digo, la voy a reiterar. Quiero derribar, queremos derribar esas barreras de compartimentos estancos inconducentes. Escúchese bien. Compartimentos estancos inconducentes generadas en base a divisiones partidarias o sectoriales que tan poco aportan y que tan poco le han aportado al bienestar y al futuro de nuestro pueblo. Por eso es que nuestro mayor objetivo es que ustedes a la hora de elegir su voto más allá de las diferencias partidarias elijan a su representante un representante de cercanía asegurando así un gran futuro para este departamento que tanto queremos y amamos. En un sistema político de demasiada fragmentación nosotros estamos proponiendo un proyecto que reivindica la unidad y construye el pluralismo frenteamplista que construye consensos en base a una mirada amplia sin prejuicios y sin preconceptos. Hemos conformado una gran confluencia progresista democrática y profundamente coloniense que componen el Partido Socialista la lista 90 Asamblea Uruguay la lista 2121 el Partido Demócrata Cristiano el IR la izquierda alternativa coloniense y el grupo de frenteamplistas independientes con José Manuel. Esta unidad compañeros y compañeras de frenteamplistas independientes y sectorizados comparece a la elección con un número 2121 738 90 a la salida seguramente alguien le va a parar el tránsito para que no se vayan a olvidar de ellas que son nuestro elemento principal para consolidar esta conquista. Y yo compañeros y compañeras si es parte de mis palabras con Julia en aquella tarde lluviosa en Conchillas yo le decía no te estoy pidiendo que cambies tus convicciones políticas si es que son distintas a las mías. te estoy pidiendo que te sumes a un proyecto del que estoy profundamente convencido que te incluye y me comprometo hoy aquí y ante ustedes para que eso de inclusión siga siendo así. quiero contarles compañeros que conozco a Daniel Martínez milité con él me formé frente amplista con el corazón socialista como le gusta decir por eso creo en su propuesta creo en su persona creo en su idea y creo en su trabajo compañeros y compañeras Daniel Martínez refleja lo hemos dicho en más de una ocasión ese modelo de país por el que tantos queridos compañeros y compañeras dieron su vida ese modelo de país en el que cada uno avanza en base a su esfuerzo personal en base a sus méritos pero de combate permanente a las desigualdades de partida respetando siempre compañeros y compañeras respetando siempre las más puras libertades mucha gente en estos últimos días me ha preguntado por qué es que convocamos un acto de cierre de campaña a diez días de la elección y la razón compañeros y compañeras es muy simple es muy sencilla durante estos meses nos tocó a nosotros me tocó a mí recorrer cada uno de los rincones de Colonia proponiendo escuchando intercambiando estamos cerrando y por eso es el acto de cierre esa parte de la campaña a partir de mañana compañeros y compañeras nuestra principal tarea nuestro principal objetivo hasta el 27 de octubre es empezar a cosechar toda esa siembra yo estoy dispuesto tengo muchas energías y las pongo a disposición pero solo queridos compañeros y compañeras no me alcanza no me dan mis brazos por eso por eso compañeros y compañeras ahora a partir de mañana ahora les toca a ustedes es el momento de ustedes compañeros y compañeras de salir a recorrer cada uno de los rincones de Colonia para cosechar todos esos granitos que sembramos en cada uno de los rincones de este departamento tenemos que dejar el alma en la cancha para lograr para obtener un gran triunfo electoral el próximo 27 de octubre y solo será posible compañeros y compañeras si crece desde el pie solo será posible si le ponemos el empeño el compromiso y el tesón que solo somos capaces de poner los frenteamplistas estamos unidos por Colonia estamos juntos por Colonia compañeros y compañeras caminamos en un camino todos juntos dejando de lado los prejuicios los fundamentalismos y las inconsistencias vamos sin odios ni rencores vamos y caminamos sin odios ni rencores pensamos siempre en lo bueno de nosotros y no vamos pensando en lo malo de los demás sabemos compañeros y compañeras que dentro y fuera del frenteamplio existen distintas maneras de recorrer el camino pero como decía y yo siempre lo recuerdo aquel periodista tan caridamente hace muchos años nosotros elegimos nuestra manera de recorrer el camino sabemos que esa manera ofrece complejidades previsibles o no ofrece dificultades ofrece desvelos y tenemos conciencia de ello pero también sabemos compañeros y compañeras estamos convencidos que debemos seguir transitándolo así porque nos lo impone nuestra dignidad y la obligación de coayuvar en la obtención de la felicidad pública y por eso siempre lo recuerdo y no puede faltar en la noche de hoy en esto del camino y nuestra confluencia democrática en la que vamos caminando juntos una tremenda preciosa frase de Raúl Alfonsín que también se refería a una situación similar decía Alfonsín que si alguien distraído al costado del camino nos ve marchar y nos pregunta hacia dónde marchan cómo juntos por qué luchan tenemos que contestarles que marchamos que luchamos para constituir la unión nacional afianzado la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar general y asegurar asegurar compañeros y compañeras los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los seres del mundo yo compañeros y compañeras profundamente emocionados quiero decirles que estoy estoy llegando al final estoy terminando y les agradezco de corazón esta noche formidable que todos que todos juntos hemos vivido créanme que me han llenado el alma y créanme también que el objetivo fundamental es multiplicar multiplicar compañeros y compañeras es la tarea traducir traducir compañeros y compañeras esta alegría este entusiasmo este compromiso y esta convicción en votos es nuestro principal desafío el futuro es nuestro y yo quiero compañeros y compañeras agradecerles no solo a todos por venir quiero agradecerles también porque sé que aquí en esta noche están presentes compañeros y compañeras que pertenecen a otras propuestas electorales del Frente Amplio hay candidatos a diputados de otras propuestas del Frente Amplio lo veo a Nicolás lo veo a Gabriel estaba Carlos Fernández hace un ratito capaz que sigue que sigue por ahí y espero espero no olvidarme de ninguno porque en esta en este gran camino somos muchos que lo estamos transitando pero en ellos quiero agradecerles de corazón porque ese es el espíritu y esa es la naturaleza de nuestra querida fuerza política que nació en el 71 tras el romance entre el sueño y la utopía yo quiero decirles que tienen de mí compañeros y compañeras el compromiso tienen de mí el compromiso tienen de mí la certeza de que nunca los voy a defraudar pero les pido les ruego que si alguna vez que si alguna vez me ven claudicar me ven renunciar a algo de lo que he dicho salgan a la calle vayan a mi casa compañeros y compañeras y háganmelo saber por eso compañeros muchas gracias por venir muchas gracias por siempre estar amigas a Rondilla compañeros y compañeras amigas a Cerafón ¡Viva Trinidad! ¡Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer lo mejor! ¡Como trae una esperanza!